Cada mes de noviembre, Cartagena celebra su Festival de Jazz, organizado desde la Concejalía de Cultura. Y tenemos que decir que el jazz pasó de ser esa música popular a una forma de arte reconocida ya en todo el mundo. Y en esta ocasión presentamos la 37ª edición de uno de los festivales más longevos de nuestro país, y que llenará de música nuestra ciudad del 3 al 25 de noviembre. Contaremos con un total de 24 grupos, combinando, como ya hicimos el año pasado, la sección oficial con conciertos en el nuevo Teatro Circo y el Auditorio El Batel, con la sección de salas y de calle, con el interés de llegar con el jazz a toda la ciudadanía. Continuamos esa línea que emprendimos hace dos años, incorporando al Festival de Jazz programaciones paralelas y que resultaron todo un éxito. Por un lado, el jazz callejero, que hemos denominado los conciertos que se celebrarán en la calle, programados los sábados de noviembre a las 12 y media en la Plaza de Lícue. Cuatro conciertos que animarán el centro de la ciudad y darán visibilidad a nuestro festival, con grupos de rock, jazz y beat band. Por otro lado, el off jazz, que nació el año pasado, es esa sección en la que colaboran con nosotros distintas salas de Cartagena. La mayor parte de los grupos que forman parte de estas dos programaciones son músicos tanto de nuestra ciudad como de nuestra región, disfrutando así del buen trabajo que se hace en nuestra tierra. Desde la organización vamos a poner a la venta 200 abonos para todo el festival a un precio de 55 euros y las entradas, como siempre, se pueden adquirir tanto en la taquilla del nuevo Teatro Circo como en el auditorio El Batel y la venta online, que será a través de la web del festival jazzcartagena.com. Yo creo que es uno de los mejores festivales de España por su calidad de programación, por su cantidad de grupos participantes y sobre todo también porque hace a la ciudad durante un mes entero vivir no solamente el jazz, porque es un festival muy heterodoxo y donde hay distintos estilos musicales que es lo que ha imperado durante estos últimos años. En primer lugar, se celebrarán todos los fines de semana de noviembre, viernes y sábado. Después, el jazz callejero tendrá lugar todos los sábados por la mañana en la plaza de Likwe. Y luego, en el off jazz, en distintas salas de la ciudad, se producirán los jueves, algunos viernes y algunos sábados. El festival comienza el viernes día 3 con dos voces femeninas. La primera de ellas es muy conocida, sobre todo en su país y ahora en todo el mundo. Ella se llama Luisa Sobral. Es la compositora de la canción que ganó Eurovisión. El festival de jazz de Cartagena, para muchos de nosotros y más de mi generación, ha sido una cita. Está en nuestro imaginario colectivo como esa cita obligada que tenemos todos los habitantes de la región de Murcia y de fuera para visitar. Que tengamos en nuestra tierra, en Cartagena, a Michael Newman, que es para nosotros un mito. Gracias. 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 Gracias.